¿Cómo están amigos? Después de cada vez nos vemos este 16 de noviembre en los 15 años de Saúl Anselmo por ahí lo que viene siendo en Ocampo, Tamaulipas. Y bueno, eso de las 12 de mediodía por ahí será la misa en la iglesia Santa Bárbara de Ocampo, Tamaulipas. Posteriormente a las 12.30 ahí se estarán juntando los cabalgantes en el punto de reunión que viene siendo en el Deportivo 20 de noviembre donde ahí estará amenizando en la cabalgata Mauro y sus cuatro ases. A las 2.30 será la recepción, ahora sí en la cuadra Durán Guzmán en la colonia del Vergel donde se dará por ahí una rica comida de rancho y bueno, pues ahí estará ahora sí que amenizando por ahí Mauro y sus cuatro ases. Y ahí en la noche estará el bailongo, eslabón orteño. Y los dos primos. Recuerden por ahí a todos los hermanos de a caballo de ahí se van a dar una montura para que estén al pendiente a todos los que nos quieran acompañar, todos los hermanos de a caballo tengan cordialmente invitados a la cabalgata para que acompañen ahora sí en los 15 años de Saúl Anselmo ahí al quinceñero para que ahora sí que le den realce a esta bonita fiesta. Y hasta ahí nos vemos grabando para que estén cuerdas y caballos y arreglo porque nos alcanza.